Muy bien. Bueno y luego volvimos al romance, nuevamente, pero de la mano de Camila, que tampoco era la primera vez que se presentaban en la Quinta Vergara. Tuvieron mucha interacción con el público, público que además respondió muy pero muy bien. Y también dedicaron este show a Santa Olga específicamente, que se está levantando de a poco, y a una mujer en especial. ¿Quién es Esther, Leandro? Esther. La señora Esther. La señora Esther. La señora Esther es justamente una mujer que tenía el sueño de conocer a Camila. Ella es de Santa Olga. Rafa Araneda la pudo conocer reporteando en la zona. Y ella fue invitada ahí a primera fila a ver el show. De hecho, estuvo sobre el escenario cuando le entregan la primera gaviota y estaba muy emocionada. La cámara la enfocaba a ella todo el rato. Esto es lo mismo que se dio, de hecho, con Maluma, con esta fanática de la historia que mostraron de la bombero, que también se las tuvimos contando ayer. Y que contaron un poco su historia, todo lo que había vivido con esto de los incendios en Santa Olga, en el sur. Y que luego terminó en la Quinta Vergara. Ahí está. Ella es la señora Esther. Estaba emocionadísima. Le hicieron parte de esta presentación en la Quinta Vergara. Miren ahí, cuando le entregaron los premios. Y ella vio todo esto en primera fila. Fue motivo. Era su sueño. Era su sueño. Era su sueño, conocer a Camila. Ella sí que es fanática de ello, así que estaba muy, muy contenta. La gente, bueno, en general en la Quinta Vergara con globos, todos muy animados. Esperaron a Camila hasta el final, además. Y todo el mundo, hombres y mujeres, cantaban sus canciones. Ayer yo les decía, sin yo ser fanática, por ejemplo, de Sin Bandera o de Camila. Me di cuenta ayer, viendo el show, que me sabía la letra de todas, pero todas las canciones. No sé si te pasó lo mismo. Sí, a mí me pasó. Al menos me sabía de algunas, no de todas. Pero sí, me sabía de algunas canciones. Y lo importante es que fue una noche redonda, donde el romanticismo, digo, fue el protagonista de toda la jornada. Bueno, con el espacio para el humor, donde fue bastante relajado. Y que la gente estuvo aguantando el frío, porque hizo mucho frío anoche en la Quinta Vergara. Incluso ahora está como cargando, está cayendo un poco de agua. Y la gente se quedó. O sea, no hubo este éxodo masivo que a veces se da en la Quinta Vergara cuando termina la presentación del primer artista. Acá no, la gente se quedó y estuvo hasta el final. Que en una noche que no terminó tan tarde tampoco. No. Que eso se agradece. Sí. Bueno, Sin Bandera se refirieron también a Río Roma, porque ellos le pasan la posta a Río Roma. Que él se va a estar presentando además esta noche. Esta noche, que son los terceros románticos. Sí. De toda la... De todo Viña 2017. Es de otra línea, eso sí. Claro. Porque Río Roma tiene un público más adolescente, incluso, yo me atrevería a decir que infantil. Es más infantil, claro. Es un grupo que viene de, podríamos decir que son descendientes de lo que ha hecho Sin Bandera. Desde que transformó un poco el romanticismo, este nuevo romanticismo que empezó en el año 2000. Y también son herederos también de lo que ha hecho Camila. Son también mexicanos. Río Roma estuvieron también compartiendo mucho. Ellos son parte del curado de Viña 2017. Estuvieron compartiendo también las presentaciones de estos dos grupos que ya son... Que ya han triunfado en la Quinta Vergara. Y se espera que, bueno, Río Roma pueda hacer lo mismo. El problema aquí es que si es un público más enfocado a los niños, a los jóvenes, se van a presentar al último. Van a estar cerrando. Y además, en el mismo día de Isabel Cantoja, que tiene otro tipo de público. Bueno, todos esos detalles se los vamos a estar entregando en un ratito más, ¿cierto? En un nuevo contacto. Así es. Juan Marichi. Oye, está... Está rico el desayuno. Estaba mirando la fruta. Ah, mira. Está entretenido. Vamos a ir desmenuzando más adelante. Aún más la segunda jornada de ayer ahí arriba de la quinta. ¿Te acuerdas que ese desayuno ya no va a estar? No, pues no. Ya. Luego volvemos con ustedes entonces. Nos vemos. Nos volvemos a encontrar un poquito más. Chao. Chao, baby.